Luego de 15 meses de investigaciones, el gaula de la policía, la armada, el ejército y la fiscalía lograron hallar el lugar donde se escondía alias Mario Mármol Montero de 53 años, un temido cabecilla del Clan del Golfo, señalado de ser un extorsionista, siendo el terror del sur de Bolívar para ganaderos, agricultores, mineros y comerciantes de la región. Mario Mármol no solo era cabecilla, sino era uno de los 19 hombres más buscados a nivel nacional por extorsión en un boletín publicado por nuestra Policía Nacional desde el mes de agosto del año anterior. Esta operación de captura se realizó con comandos infiltrados en el corregimiento La Moya, municipio de San Martín de Lova, en el departamento de Bolívar. Allí, diferentes tropas lo cercaron como estrategia en contra de la facilidad que tenía para esconderse y lanzarse al río Magdalena por donde siempre se escapaba. Las tropas de la Brigada de Infantería Número 1 y el Batallón Córdoba realizaron el esfuerzo principal para dar captura de este sujeto. Este sujeto estaba acusado de extorsión y entre los años 2013 y 2013 participó en el desplazamiento en el corregimiento de Buenos Aires del municipio de Regidor de más de 50 familias. Al momento de llegar a la vivienda, los uniformados fueron recibidos a disparos. Sin embargo, lograron reaccionar rápidamente y allí fue donde cayó alias Mario Mármol. El sujeto resultó herido tras el intercambio de disparos. Tuvo que ser atendido por especialistas militares en primeros auxilios y luego trasladado en helicóptero. De acuerdo a las investigaciones, las víctimas de este hombre eran obligadas a pagarle cuotas exorsivas entre los 100 mil y los 500 mil pesos mensuales. Ganaderos pagaban 10 mil pesos mensuales por cada cabeza de ganado. Mineros, el 10% de lo producido y las obras civiles, el 3% del contrato. En este esfuerzo principal participaron aeronaves de nuestra aviación naval, aeronaves de nuestra fuerza aérea, grupos de fuerzas especiales como nuestro GAULA Bolívar y nuestro GAULA Policía Bolívar para poder realizar esta acción que requería bastante planeamiento y bastante ejecución. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde legalizaron su captura y posteriormente un juez de control de garantías determinará la medida a imponer por las responsabilidades con las cuales señalado. Actualmente se encuentra altamente custodiado en un centro hospitalario.